Anónimo, danza de la muerte, leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el mar. Aquí comienza la danza general en la cual trata como la muerte avisa a todas las criaturas que paren mientes en la brevedad de su vida y que de ella mayor cabdal no se ha hecho que ella merece. Y así mismo les dice y requiere que vean y oigan bien lo que los sabios predicadores les dicen y amonestan de cada día, dándoles bueno en sano consejo que pugnen en hacer buenas obras porque hayan cumplido perdón de sus pecados. El luego siguiente, mostrando por experiencia lo que dice, llama y requiere a todos los estados del mundo que vengan de su buen grado o contra su voluntad. Comenzando dice así. La muerte. Yo soy la muerte cierta a todas las criaturas que son y serán en el mundo durante. Damando he digo, oh hombre, ¿por qué curas de vida tan breve en punto pasante? Pues no hay tan recio ni fuerte gigante que de este mi arco no se puedan parar. Conviene que mueras cuando lo tirar con esta mi flecha cruel traspasante. ¿Qué locura es esta tan maniquillesta? ¿Qué piensas tú, ovne? ¿Que el otro morrá? ¿Tú quedarás por ser bien compuesta la tu complición que durará? No ne descierto si en punto vendrá sobre tía deshora alguna corrupción, que el andre o carbonzo, o tal implición porque el tubil cuerpo se desatará. ¿O piensas por ser mancebo valiente o niño de días, que alueña estaré hasta que liegues a viejo impotente, en la mi venida me retardaré? Avísate bien, que yo llegaré a ti a deshora. Que no he cuidado que tú seas mancebo o viejo cansado. Que cual te fallare, tal te llevaré. La plática muestra ser pura verdad. Aquesto que digo sin otras fallencia. La santa escritura con certenidad da sobre todo su firme sentencia. A todos diciendo, faced penitencia, que a morir a vedes no sabemos cuándo. Si no ve ser fraide que está predicando, mirad lo que dice de su gran sabiencia. El predicador. Señores honrados, la santa escritura demuestra e dice que todo omnenado costará la muerte maguerceadura. Catrujo al mundo un solo bocado. Capapa o rey o obispo sagrado, cardenal o duque, conde excelente, el emperador con toda su gente, que son en el mundo. Morir han forzado. Señores putnacen hacer buenas obras. Non vodes fiedes en altos estados. Que non vos valdrán tesoros mi doblas a la muerte que tienen sus lazos parados. Gemid vuestras culpas, decid los pecados. En cuanto podades, con satisfacción, si queredes haber cumplido perdón de aquel que perdona los yerros pasados. Faced lo que digo. Non vos detardedes, que ya la muerte comienza a ordenar una danza esquiva. De que non podedes, por cosa ninguna que sea, escapar. A la cual dice que quiere elevar a todos nosotros lanzando sus redes. Abrid las orejas, que ahora o iredes, de su charambela, un triste cantar. La muerte. A la danza mortal, venid los nacidos, que en el mundo soes de cualquier estado. El que no quisiere a fuerza e amidos, facerle venir, muy toste parado. Pues que ya el fraire vos ha predicado que todos falláis, facer penitencia. El que no quisiere poner diligencia, por mi non se puede ser más esperados. Llama a su danza a dos doncellas. Esta mi danza trayede de presente. Estas dos doncellas que vedes fermosas. Ellas vinieron de muy malamente a oír mis canciones, que son dolorosas. Mas no les valdrán flores errosas, ni las composturas que poner solían. De mí si pudieran partirse querrían. Mas no puede ser que son mis esposas. A estas y a todas, por las aposturas daré fealdad la vida partida. Desnudedas por las vestiduras, por siempre jamás muy triste aburrida. Por los palacios daré por medida sepulcros oscuros, por dentro fedientes. Por los manjares, gusanos rollentes que coman de dentro su carne podrida. Porque el santo padre es muy alto señor, que en todo el mundo no hay su par. De esta mi danza será guiador. Desnude su capa. Comienza a azotar. Que no es ya tiempo de perdones dar, ni de celebrar en grande aparato. Que yo les daré, en breve, mal rato. Danzad, padre santo, sin más de tardar. El padre santo Ay de mí triste de cosa tan fuerte, que yo me tractaba con gran prelacía, haber de pasar agora la muerte, en non men valer, lo que dar solía. Beneficio se honra se gran señoría tobe, en el mundo pensando vivir. Pues de ti muerte no puedo fuir. Valme Jesucristo et tú, Virgen María. Non vos enojedes, señor padre santo, de andar en mi danza que tengo ordenada. Non vos valdrá el vermejo manto. De lo que fecisteis, abredes soldada. Non vos aprovecha echar la cruzada proveer de obispos ni dar beneficios. Aquí moriré des, sin ser más bollicios. Danzad imperante con cara apagada. El emperador ¿Qué cosa es esta, que en tan sin pavor me lleva a su danza, a fuerza, sin grado? Creo que es la muerte, que non ha dolor de omne que sea grande o cuitado. Non hai ningún rey, ni duque esforzado, que de ella me pueda agora defender. Acorredme todos. Mas no puede ser, que yo tengo de ella todo el seso turbado. La muerte. Emperador muy grande en el mundo potente, non vos cuitedes. Canones tiempo tal, que librar vos pueda, imperio ni gente, oro ni plata ni notro metal. Aquí perderedes el vuestro capital, que atesoraste con gran tiranía, faciendo batallas de noche y de día. Morid, non curedes, venga el cardenal. El Cardenal ¡Ay, madre de Dios! Nunca pensé ver tal danza como esta, ¿a qué me hacen ir? Querría si pudiese la muerte estorcer. No sé dónde vaya. Comienzo a tremer. Siempre trabajé notar y escribir por dar beneficios a los mis criados. Ahora mis miembros son todos torbados. Que pierdo la vista. No puedo ir. La muerte. Reverendo padre, bien os avisé, que aquí habríades por fuerza llegar. En esta mi danza, en que vos faré ahora a Ina un poco sudar, ¿pensaste el mundo por vos trastornar por llegar a papa e ser soberano? Mas no los heredes aqueste verano. Vos, rey poderoso, venid a danzar. Valía, valía a los mis caballeros. Yo non querría ir a tan baja danza. Llegar vos con los ballesteros. Amparadme todos por fuerza de lanza. Más que esa que esto que veo en balanza. Acortarse mi vida e perder los sentidos. El cor se me queja con grandes gemidos. Adiós, mis vasallos. ¡Qué muerte me tranza! La muerte. Rey fuerte, tirano, que siempre robaste todo vuestro reino. Ofenchiste el arca. De facer justicia muy poco curaste, según te es notorio por vuestra comarca. Venid para mí, que yo soy monarca que prenderé a vos. Y a otro más alto. Llegás a la danza cortés en un salto. En pos de vos venga. Luego, el patriarca. El patriarca. Yo nunca pensé venir a tal punto ni estar en danza, tan sin piedad. Ya me han privado, según me barrunto, de beneficios e de dignidad. Oh, omne mezquino, que en tal ceguedad andove en el mundo, no parando mientes como la muerte, en sus duros dientes roba a todo omne a cualquier edad. La muerte. Señor patriarca, yo nunca robé en alguna parte cosa que non deba. De matar a todos, costumbrelo, eh. De escapar alguno. De mí non se atreva. Esto vos ganó vuestra madre Eva por querer gostar fruta de vedada. Poned en recapdo vuestra cruz dorada. Sígase con vos, el duque, antes que más beba. El duque. Oh, que malas nuevas son estas sin falla, que ahora me traen. Que vaya a tal juego. Yo tenía pensado de hacer batalla. Espérame un poco, muerte, yo te ruego. Si non te detienes, miedo he que luego me prendas o mates. ¿Habré de dejar todos mis deleites? Canón puede estar que mi alma escape de aquel durafuego. La muerte. Tuque poderoso, ardite valiente. Non es ya tiempo de dar dilaciones. Andad en la danza con buen continente. Dejad a los otros vuestras guarniciones. Jamás non podredes. Tebar los halcones, ordenar las justas, ni facer torneos. Aquí habrán fin los vuestros deseos. Venid, arzobispo. Dejad los sermones. El arzobispo. Ay, muerte cruel. ¿Qué te merecí? ¿Por qué me llevas tan arrebatado? Viviendo en deleites nunca te temí. Fiando en la vida quedé engañado. Mas si yo bien rigiera, mi arzobispado, de ti no no hubiera tan fuerte temor. Mas siempre del mundo fui amador. Bien sé que el infierno tengo aparejado. La muerte. Señor arzobispo, pues tan mal registes vuestros súbditos eclerecía. Gostad amargura por lo que comisteis. Manjares diversos con gran golosía. Estad no podredes en Santa María con palo romano en pontifical. Venid a mi danza, pues sois mortal. Pase, el condestable, por otra tal vía. No, no, no.